La luna y el sol 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 ¿Dónde está su esposa la vida? Componiéndose el vestido, arreglándose el peinado, la sillón del baile, el baile, el fordón del churupé. ¡No se enamorando, no tiene que gastar! Se compra un carro de agua y los paquete a remojar. Bienvenido al pérdido, mérido, no está su esposa la vida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinado, la sillón del baile, el fordón del churupé. ¡No se enamorando, no tiene que gastar! ¡No se enamorando, no tiene que gastar! ¡No se enamorando, no tiene que gastar! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video